Hay un carácter para los siervos de Dios, como tú mi buen pastor, en el reino del Señor. Para los siervos de Dios, como tú mi buen pastor, en el reino del Señor. Pastor, reconozco tu valor, y tu ejemplo llevo dentro, dentro de mi corazón. Pastor, Dios te bendiga y te guarde, tu miserio respalde, hasta cumplir tu juicio. Pastor, cuantas veces has orado, por mi pecho agormentado, por una pena o dolor. Olviste visto llorar, al predicar tu sermón, o postrado en el altar. Olviste visto llorar, al predicar tu sermón, o postrado en el altar. Pastor, tu trabajo es sagrado, por muy pocos estimados, pero hay un carácter. Para los siervos de Dios, como tú mi buen pastor, en el reino del Señor.